y bienvenidos otra vez al canal hoy vamos a hacer un rápido vídeo y va a ser tutorial no va a ser informativo como acostumbran a ser mis vídeos bueno porque me lo habéis pedido muchas veces que os enseñe a hacer algunas cosas para vuestros petauros que podéis hacer en casa y una cosa muy sencilla que bueno que me parece muy interesante son los pompones que son esto de aquí no sé si los podéis ver bien yo creo que sí bueno son muy fáciles de hacer y he decidido hacerlos porque además también tienen muchos usos son sencillos entretenidos de hacer también y bueno me parece interesante ya me diréis qué os parece en estos pompones son os dejaré una foto por aquí son el sustituto de estos pompones que se suelen usar normalmente para bueno pues para las cestas no que se meten un montón de pompones para que los petauros jueguen también se pueden meter en cestas de forrajeo que son cestas donde se meten distintos elementos para que también los petauros pues puedan morder jugar sacar una cosa llevársela al nido etcétera pues un poco de enriquecimiento ambiental y también se pueden meter en los nidos ya que bueno son de tela polar son seguros son suaves bueno pues se pueden meter en vez de mantitas podemos meter pompones porque a ellos ya sabes que les gusta esconderse y meterse debajo de cosas para hacerlos vamos a necesitar estas piezas las hay de muchos tipos esto para hacer pompones son realmente para hacer pompones de lana pero en vez de lana vamos a usarte la polar es hay en cuatro tamaños los que tengo yo como digo los hay de distintos tipos los podéis conseguir en diferentes bazares o sitios online yo los seco los he traído para meterlos en la web los podéis conseguir en la tienda petauromanía os dejaré abajo el enlace por si no os queréis complicar y cogerlos ahí bueno es una opción si no pues si los encontráis estupendo claro yo os voy a enseñar a hacerlo con este tipo otros no somos vamos todos más o menos se hacen igual pero bueno tienen un mecanismo un poco diferente vale entonces vamos a necesitar estas piezas bridas de plástico hay que mirar que no sean que sean lo suficientemente largas para que nos encajen pero que no sean muy gordas sobre todo la cabeza porque la cabeza a ver si os lo encuentro alguno por aquí luego puede sobresalir por el pompón mira aquí sobresale por el pompón entonces claro puede pues obviamente pues ser incómodo entonces cuanto más pequeña sea la cabeza mejor entonces para hacer vamos a necesitar esto esto perdón las bridas y tela polar ya está además es súper útil porque por ejemplo si vosotros coséis en casa o tenéis retales de tela que no usáis y en vez de tirarlos los podéis usar para hacer pompones obviamente cuanto más largo mejor pero si no tenéis una pieza larga se puede hacer igual os voy a enseñar yo un truquito hay que cortarlo en tiras finitas vale el grosor de la tira puede variar o sea puede ser un poco más gorda un poco más fina según eso os va a quedar pues más compactito o menos por ejemplo esto es con una tira más gorda y esto es con una tira más fina simplemente vale pero lo podéis hacer de las dos maneras entonces cortamos la tira larga y en caso de no tener una tira muy muy larga tenemos por ejemplo vamos a ver si encuentro yo por aquí un trozo cuadradito y ahora resulta que todo lo que tengo son tiras largas vale aquí esto por ejemplo tenemos este trozo cuadrado vale pues bueno lo que podemos hacer es voy a dejarlo bien cuadradito así lo que podemos hacer es si tenemos un trozo cuadrado para sacar una tira muy larga ir cortando de un lado a otro sin llegar a cortar el final sin llegar a cortar el final bueno pues ahora le damos la vuelta y seguimos hacia el otro lado y lo que vamos a hacer es nosotros una tira larga en realidad así y sin llegar otra vez al final veis no llegamos al final y seguimos cortando espero que se que se vea un poco más o menos o que se entienda el mecanismo así y así lo podemos hacer lo largo que queramos veis va quedando así así esto estaba así antes y lo que estamos haciendo es una tira estos trozos luego pueden sobresalir en el pompón pero no pasa nada porque se recortan o sea que por eso no hay problema entonces vamos a ver cómo hacemos el pompón voy a coger yo mi tira larga lo podemos hacer incluso de varios colores es decir cortamos varias tiras las ponemos juntas y lo enrollamos junto y así lo podemos hacer de varios colores como por ejemplo está veis que tiene morado y tiene azul en este caso son varios colores pero porque la tela era de varios colores y luego pues de un color liso como está entonces yo voy a coger por ejemplo este tamaño para que os hagáis una idea estos pompones que tengo yo aquí en la mano son con el tamaño verde vale con el tamaño verde vamos a hacerlo con el azul que es más pequeñito lo que vamos a hacer es abrirlo de esta manera vale que queden así y vamos a empezar por uno de los extremos o sea por uno de los extremos bueno por la parte de dentro vale ahora os explicaré por qué simplemente ponemos así lo ponemos así vale lo agarramos y empezamos a dar vueltas ya está vueltas alrededor de las dos piezas veis que hay dos no bueno pues vueltas alrededor de las dos es decir así así veis y vuelta y vuelta que pille todo y vuelta veis no que lo pilla todo entero vueltas 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 y hay que acabar en este extremo vale porque porque una vez que acabamos de hacer un lado que ya está dado a las vueltas lo cerramos lo cerramos lo cerramos y enlazamos con el siguiente así seguimos dando vueltas ahora en este lado vueltas 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 como veis no tiene mucho misterio es dar vueltas y cortar no tiene más y más vueltas y más vueltas al así vale cuando ya nos hayamos cansado y veamos que estaba ya gordito si nos sobra pues cortamos la tela y lo cerramos también lo cerramos vale entonces queda por un lado y por el otro yo espero que se vea bien porque la verdad es que estoy aquí en el local un poco con poca luz pero bueno espero que se vea y ahora una vez cerrado cortamos por la mitad vale por aquí empezamos a cortar la tela cortamos cortamos voy a ponerlo así para que lo veáis pero vamos yo no veo un carajo así a ver a veces cuesta cuanto más gordas cuantas más capas pongamos y más gordas a la tela obviamente más cuesta cortarlo hacerlo con cuidado con unas tijeras que corten bien porque si no ya complicado y seguimos cortando todo alrededor todo cortamos 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 si cortamos vale hay que se nos ponga los dedos fuertes a hacer con con las tijeras entonces ya lo tenemos cortado vale lo veis no la abráis porque si ahora lo abrís se os desmantela todo el chiringuito cogemos una abrida y por esta parte la metemos todo alrededor todo alrededor por eso decía que la abrida tiene que ser lo suficientemente larga para que abarque vale porque hay que meterla tiramos vale queda así ya metida vale y la cerramos 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 y empujamos empujamos todo lo que podamos vale vale cuando nos lo permita más ya lo abrimos abrimos por aquí abrimos por aquí y separamos tiramos de aquí de lo blanco y lo separamos vale lo sacamos y ya nos queda el pompón con la abrida medio que hay que volver a apretar lo más fuerte que podamos una vez que esté bien apretado que nos haya agarrado ya todos los flecos cortamos lo más cerquita que podamos que no quede nada puntiagudo incluso una forma muy buena de cortar es con un corta uñas porque eso nos permite cortar muy 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 cerquita y si no lo que podemos hacer luego es quemar con un mechero aquí si vemos que esto pincha bueno como veis el pompón queda así un poco despeluchado pues con unas tijeras lo arreglamos un poco simplemente las cosas que sobresalgan por las cortamos así un poco para que quede un poco más mono y ya está no tiene más misterio ahora es liarse a ponerse a hacer uno todos los pompones que pueda pues mientras vemos la tele o cualquier cosa así que estemos entretenidos vamos haciendo pompones y cuando tengamos unos cuantos le podemos poner una cestita a los petauros con los pompones lo bueno es eso lo que os digo que no tenemos que usar los estos los que venden en los bazares que se despeluchan hay que cambiarlos son peligrosos estos no esto es aunque se les salga una tira es una tira de tela polar no son muy finas es raro que se les enrede y si vemos pues quitamos la tira que se ha soltado y ya está entonces como veis es muy sencillo se hace bastante rápido a ver hay que tener un poco de maña en cuanto hayáis hecho dos o tres ya veréis que está muy fácil y nada y escoger el tamaño del que queréis el pompón con estas piezas bueno una vez que hayáis terminado lo volvéis a unir lo volvéis a unir ahora y nada se queda cerradito y listo como veis fácil sencillo y para toda la familia así que bueno espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido como siempre y dejadme en los comentarios ideas para otros vídeos hasta otra chau